Estaba bajando, con un viejano a ver, y ya nos sentamos ahí, fíjate que esa vieja, estaba solita, de pronto salió un pinche tren, mi idiote, son mis hijos de perda, y ya nos sentamos ahí, y es que, un poquito, un poquito, me voy retirando, y me voy a ir practicando, y ya está una gorquita bien mojita, chuchona, y ya no sé qué, está el pastel, que no es el pastel, no, sí, que no está, está bien rico, yo, nunca pongo pastel, nunca pongo pastel, nunca pongo pastel, y me dio así la boca, He never runs out of store, he's dying. puto martírales,iphones, la que te dio pastel, que me dice que es un prío, no, se dio que no pone al adote asi, como de catorce de trece años, hey mam, vámonos ya, vamonos... Y el menillo, por puta, se avienta. Yo como, por puta, no veo mi mapa.